qué pasa gente cómo están bueno antes de empezar gracias porque ya estamos en 500 vamos todavía carajo la gracia es que empiezo a tener hasta haters hay uno que me comentó que no me ve nadie y no sé qué como que no como que no si tengo acá 500 personas fantásticas de verdad muchas gracias quería empezar eso dando las gracias porque para mí era una meta lo de 500 ahora la siguiente pues lógicamente serán los 1000 me hizo gracia estaba viendo un vídeo de spider culé que dijo que estaba creo que dijo que estaba en cuantos eran en 169 mil y que iba camino de los 200 mil y dijo quién sabe si me tiro 10 años haciendo esto quizás quizás llegue al millón bueno yo capaz que tardo 50 años en llegar al millón porque soy muy malo o lo que sea pero bueno como pienso seguir dando el callo porque me gusta esto porque se trata de hablar del barça y porque es algo que descubrí que es un hobby que me apasiona voy a seguir haciéndolo así que nada de verdad que muchas gracias y vamos a hablar de messi que viene messi que viene messi y empezamos si es mi amor infinito qué lindo bueno vamos a repasar un artículo de mundo deportivo que bueno lo leí y voy a intentar ir comentándolo por encima quizá me deje algo pero para no estar leyendo como ayer que hice creo que fueron tres vídeos leyendo dos artículos y un comentario así que nada hoy voy a intentar mirar más a la cámara bueno es un artículo de fernando polo que dice que messi sería como una palanca para el barcelona o sea se acuerdan de que el año pasado nos bromeaban con que las palancas barça estudio que esto que lo otro bueno la llegada de messi generaría tantísimos ingresos que sería como una una palanca pero tal recordemos por desgracia que el barça tiene que reducir en 200 millones la masa salarial pero claro al final esto de la masa salarial como bien comentó bien el vídeo de espaire hércule él lo comentaba decía que la masa salarial no solamente se reduce vendiendo jugadores sino también generando ingresos derivados del fútbol cosa que la llegada de messi haría esto es algo que hace muy viable la llegada de messi recordemos que lo robó con el psg y ayer adrián sánchez de más que pelotas lógicamente seguro que siguen a más que pelotas pero si no lo siguen síganlo porque es un canal brutal del barça dieron una noticia una exclusiva que salió en todos lados y era que antonel bueno antonel a no la familia messi no la familia messi había reservado la matrícula para escribir a los chicos a los tres hijos de messi en el colegio suyo de siempre de barcelona blanco y en botella con la cabo según este fernando polo xavi y messi no paran de hablar xavi ya planea la temporada que viene contando con messi ojo a esto o sea por lo que dice el artículo si es verdad dicen que xavi ya cuenta con tener a messi y que por lo que por lo visto eso no paran de hablar y el deseo de xavi es que vuelva o sea tiene todo el consentimiento del técnico termina la temporada y messi cumple 36 años algunos dirán gusta viejo para mí puede jugar hasta los 40 todavía más el nivel que le vi en el mundial yo no tengo dudas de messi yo no dudo nada de messi la verdad si hay gente que dice es que va a venir para para caminar no yo no dudo yo sí creo que si messi viene viene para estar a tope e intentar ganar otra champion e intentar llegar bien a la copa américa no creo que al otro mundial pero sí a la copa américa y bueno y yo apoyo al mío bueno como como no voy a querer que vuelva a messi es que es absurdo a todo esto en el artículo hay un estudio que dice que messi podría generar el 25% un cuarto de los ingresos del barcelona o sea no es una palanca es un palancazo pero ojo que también el artículo dice que hay predicciones de que incluso podría ser el 33% o sea que messi podría generar un tercio de los ingresos del barcelona es que es espectacular o sea es muy viable que messi venga si esto es real a ver yo no quiero darme las de inteligente ni mucho menos pero lo vengo diciendo en un montón de vídeos cuántos vídeos no dije eso messi no es sólo un futbolista es mucho más y más después de ganar el mundial o sea si ya tenía patrocinador sponsor y de todo ahora con un mundial bajo el brazo el barça lo puede capitalizar de la hostia por lo que se ve el psg esa parte de capitalizar al campeón del mundo no la hicieron o no la pueden hacer porque claro a quien le ganó la final a mbappé se la ganó a francia bueno igual se entiende lo que quiero decir no o sea en el barça la unión messi campeón del bus del messi campeón del mundo y barça el regreso del hijo pródigo o sea ustedes se imaginan lo que va a hacer eso o sea si se da finalmente es que va a ser espectacular ustedes se imaginan que el barça el año pasado con palancas y todo creo que era unos ingresos de 1255 1255 millones lo tengo acá apuntado generó el barça con el tema de las palancas y todo eso antes de la pandemia lo que es messi al barça digo antes de la pandemia porque lógicamente ahora estamos después de la pandemia y volvemos a estar en esa normalidad bueno antes de la pandemia cuando también estábamos normal messi le genera al barça entre 250 y 300 millones de euros anuales o sea y el barça el año pasado con palancas y todo hizo 1255 millones o sea imagínate el porcentaje que supone messi es una barbaridad que hay que ser positivo incluso de que sanea la puñetera economía del barça que venga messi o sea yo de verdad que estoy flipando se largó a llover y el techo de esta habitación es de chapa así que se escuchan mucho ruido perdón suscríbase al canal denle like y todas esas cosas así si con el tiempo al final somos mucho y gano algo algo mísero de dinerito o por lo menos al ver que somos mucha gente y tal el querer mejorar me terminó comprando un buen ordenador un micrófono y hago las cosas bien y no con el móvil y con los auriculares así que dale apoyo en el vídeo que me está matando esta lluvia siguiendo con el tema y como digo espero que la lluvia no moleste demasiado hay empresas según dicen que están esperando a ver qué va a ser messi porque claro hay empresas que querían a lo mejor patrocinando el psg por tener a messi pero que ahora viendo que no va a renovar no les interesa el psg lo que yo dije desde el primer día al psg no lo veía a nadie no le interesaba a nadie con neymar con mbappé y todo no lo veía a nadie hasta que llegó messi cuando llegó messi de repente todo el mundo a ver el psg pues lógicamente estas empresas están esperando a ver qué hace messi y si messi viene al barça estas empresas van a querer venir a patrocinar al barça el plan que tiene el barça es intentar tener los dos años dicen que el contrato de uno o dos años pero porque dos años porque así messi estaría para el 125 aniversario de del barcelona no y además estaría también para la inauguración del spa y barça o sea ustedes imagínense lo que se llenaría el nuevo estadio del barça encima teniendo la mesa campeón del mundo es que es un reclamo enorme ya a lo último según dice la unión messi-barça podría generar más que la marca air jordan o sea esto habrá algunos que digan a mí no me parece tan descabellado teniendo en cuenta que messi es el jugador más laureado de la historia que acaba de ganar en el mundial que es querido en el mundo entero que es reconocido en el mundo entero el barça es el club más conocido también o que más se ve o sea tengo entendido que acá en la liga el equipo al que más se ve no es al madrid es al barça que no lo digo esto para en este vídeo no es para hablar del madrid o sea lo que quiero decir es que si bien el barça es una potencia y messi es otra potencia y se unen no es un efecto ni multiplicadores elevador porque porque no es lo mismo que messi fiche por el borussia de dormon que lógicamente al borussia dormon le generaría una cantidad de ingresos y tal no es lo mismo que fiche por el borussia dormon que fiche por el barça o por el madrid imagínate eso que fiche por el madrid sería tremendo revuelo y tremendos patrocinadores y todo bueno pero en este caso sería el retorno al barça creo que tiene todo el sentido pensar que las marcas se van a dar patadas por intentar patrocinar esta unión y bueno para ir terminando les voy a leer unas declaraciones de nuestro amigo javier tebas que hoy habló y ojito ojito porque si bien hasta ahora parecía que estábamos especulando la vuelta de messi yo la verdad que ya veo que esto es una bueno lógicamente ya es una realidad tremenda tremendísima como se pueda ajustar messi ficha este verano y yo haré vídeo en el camp nou en la presentación por mis cojones ojalá que para entonces hayamos llegado a mil venga suscríbanse dicen las declaraciones de tebas hoy el barça no puede escribir a messi pero están trabajando en ello y ojalá lo logren que raro te vas diciendo esto me encantaría que messi volviera bueno que conviene económicamente claro no cambiaremos ninguna norma para que pueda venir pero es posible que diga eso te vas que lo diga no que lo diga la porta o que lo diga mateo el mailo pero no 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 que lo diga te vas o sea vamos a ir cerrando este vídeo acá espero que les haya gustado solamente quería hablar un poquito de messi no sé si más tarde haré otro vídeo no pero quiero estar un rato con mi chica así que capaz que ya mañana nos vemos si se me ocurre algo urgente y tal grabó otro después pero decir eso que al final no creo yo que te vas quiera que messi vuelva por amor al barça eso está claro pero claro igual que digo que para el barça sería un repunte económico de la putísima madre que vuelva a messi ustedes se imaginan lo que sería para la liga o sea la gente esa que dejó de ver la liga para ver al puñetero psg es lógico lo que estoy diciendo bueno da igual es que me voy a seguir enrollando y el vídeo ya está quedando muy largo vuelve messi yo quiero que vuelva messi que vuelva messi después de ganar el mundial por dios es que me voy a 5 10 partidos de la temporada que viene a barcelona me gasto todo el dinero y la siguiente con el estadio nuevo si messi está ahí también me vendo un riñón saco un crédito vendo el coche a mis perros no los cambio por nada al gato si ve capaz que si alguno quiere al gato y lo paga no sé por nada que no al gato no lo vendo tampoco no pero que si messi vuelve y van a ser sus últimos años voy a tener que yo quiero hacer el esfuerzo de intentar ir a verlo unas cuantas veces unas cuantas veces porque sinceramente para mí messi es algo histórico no lo siguiente o sea no no creo que tenga hijos ni nietos ni nada no tengo la idea de eso pero si los tuviese o sea como no les hablaría de messi como no hablar de messi como no contar que nosotros vivimos a messi que disfrutamos a messi todavía me acuerdo de una mañana que mi papá me dijo vio un pedito del barça que para mí ese va a ser mejor que maradona y yo pensaba este está loco porque me pongo a pensar en messi el otro día vi un vídeo y ya terminó acá perdón que me estoy alargando pero es que pienso en messi me emociono era un vídeo que eran los 800 goles de messi ordenados duraba una hora 40 el vídeo me dice mi novia uff no le dije yo uff es como una película bueno el caso es que mi novia se fue al rato volvió y yo ya iba por el 600 o sea me enganche a ver los goles de messi 800 goles uno atrás del otro uno mejor que el otro o sea acojonante o sea se rega y lo dejo acá la frase que le dije a mi chica fue messi es tan bueno que hasta se te olvida lo bueno que es qué pasada que vuelva a messi nos vemos en el siguiente no no